¡Escuela Colombia! Hoy en Escuela Colombia tendremos historias muy interesantes que dan cuenta de cómo la innovación en las prácticas de aula genera mejores aprendizajes. Les mostraremos un ambicioso proyecto del Ministerio de Educación para montar cinco centros de innovación educativa regional en todo el país, que harán de las TIC una herramienta clave para mejorar la calidad educativa. También resaltaremos la importancia de que en nuestras escuelas y colegios se desarrollen proyectos educativos que tengan en cuenta la equidad de género. Además, nuestro tema de la semana estará dedicado a la tarea fundamental de pensar en la primera infancia. Bienvenidos a Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Si les dijera que imaginar cuentos ayuda a aprender geometría, ¿qué pensarían? Y si les dijera además que con esos cuentos se pueden elaborar figuras en origami que tienen formas geométricas, ya nos estaríamos entendiendo mejor, ¿verdad? Pues esta innovadora iniciativa para aprender geometría se desarrolla en la Escuela Normal Superior de Pasca, en Cundinamarca, donde los estudiantes del ciclo complementario que se preparan para ser docentes aplicarán esta iniciativa con sus estudiantes de preescolar. Los resultados son evidentes. Conozcamos esta experiencia donde la imaginación produce maravillosas formas geométricas y los niños aprenden mejor. La origami es un arte ancestral que en este caso aprovecho como un recurso didáctico para que los jóvenes puedan trabajar en particular la geometría, aunque no es exclusivo para esta rama de las matemáticas. A través del plegado de papel es posible lograr diferentes modelos y con ellos trabajar propiedades geométricas de las figuras, por lo cual para mí es un recurso fundamental. Lo del cuento realmente lo conecto con el origami porque además de que las historias son interesantes, es una forma sencilla de recordar los pasos de las figuras que se quieren lograr. Bueno, pues entonces sería una buena historia al decir que Susana estaba lavando la ropa de aquí en la lavadora, como todos pueden ver. Al iniciar a contar una historia y al hacer un simple doblez y pensar que eso es un libro, entonces seguramente estoy también fortaleciendo la memoria del estudiante quien al volver a hacer, al volver a replicar en su casa esa figura que estamos aprendiendo, la va a recordar mucho más fácil cuando recuerda los elementos claves del cuento. Bien, los jóvenes que me acompañan son estudiantes del programa de formación complementaria. En este momento ellos se preparan para ser maestros de básica primaria, como normalistas, con el título de normalistas. Entonces en este momento también lo que estamos haciendo es tratar de prever cómo hacer su primera práctica con niños. ¿De qué manera sería mucho más atractivo para los niños y para ellos mismos? Pues nosotros primero inventamos el cuento y luego realizamos algunas figuras geométricas para poderles explicar el tema en específico que tenemos, que es la denominación de polígonos según sus lados. Bueno, pues la verdad principalmente hay que ver que el cuento le llega al niño, que con ese cuento pueda aprender y así poder por medio del origami o las figuras tener un mejor aprendizaje. Las figuras de origami pues tienen que tener un grado de facilidad para los niños, pues para que ellos la puedan comprender y elaborar más fácilmente. Con esta práctica de aula podemos desarrollar las competencias geométrica, métrica, analítica y espacial. Creo que es una herramienta muy importante para cualquier maestro y sobre todo para nosotros que vamos a enseñar con primaria. Entonces es más llamativo el momento de llegar a una clase con figuras, con papel. El estudiante siempre va a querer aprender por algo que le llame la atención y que le guste. Así que hay mejor motivo que el origami. Pues la docente Benítez nos orientó varias figuras en origami para que pudiéramos realizar un cuento y poderles explicar a los niños el tema de los polígonos mediante las figuras de origami y mediante el cuento. En este momento los estudiantes del programa de formación están desarrollando su primera práctica con los niños de grados cuarto y quinto de primaria, usando las estrategias que ya hemos mencionado. El señor de los triángulos y los cuadrados. ¿Cómo se llama? El señor de los triángulos y los cuadrados. Haremos una dinámica como un rompehielo para que nos conozcamos mejor y podamos interactuar mejor con los niños. Luego les vamos a enseñar una figura en específico que ellos vayan aprendiendo paso a paso. Les vamos a explicar qué figuras, qué polígonos, los ejes de simetría que se contienen dentro de la misma figura. Después les explicaremos el tema y al final les hacemos un taller para saber si ellos entendieron el tema explicado. Bueno, pues en esta primera práctica que hemos tenido con los niños de la anexa de cuarto uno, nos ha ido súper. Han tenido una buena respuesta frente a las actividades que hemos realizado y han demostrado una actitud positiva frente a todo lo que les hemos propuesto. Trabajar con origami es una buena estrategia, sobre todo en lo matemático, porque podemos observar que la matemática se encuentra en todas partes. Y es una manera de motivar al niño y llamarle la atención para que aprenda más. El objetivo de la metodología es que los niños vean las matemáticas con alegría, que las trabajen de una manera amena. Y pienso que la mejor manera de aprender geometría en las edades de los niños en la escuela es justamente con elementos concretos, elementos que les son cotidianos. Entonces, logrando esa conexión con cosas que a ellos les gustan, como los cuentos, como los objetos que de repente aparecen de la nada, pues es mucho más atractivo para ellos. Definitivamente la innovación es fundamental en el aula de clase, puesto que a los niños les gusta lo que es diferente, lo que no están acostumbrados a ver todos los días. Pues de hecho a todas las personas nos gusta lo nuevo, ¿cierto? Nos aburre lo tradicional, lo cotidiano. Entonces, si los maestros encontramos diferentes maneras de llegar a los estudiantes, pues va a ser mucho más fácil nuestro trabajo. Súperate es un programa nacional de competencias académicas, deportivas y de jornadas escolares complementarias, dirigido a niños y jóvenes de 7 a 18 años, que está apoyado en un plan de incentivos que incluye también a docentes e instituciones educativas. El programa se divide en dos. Súperate con el Saber, organizado por el Ministerio de Educación, y Súperate Intercolegiados, organizado por Cualquier. Este año, más de 188 mil estudiantes de los grados quinto, noveno y once, de colegios públicos y privados de toda Colombia, se inscribieron para participar en Súperate con el Saber, en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés. De ellos, 3,071 niños y jóvenes ganaron un cupo para participar en la fase zonal. Las ciudades, fechas y sedes en las que se aplicarán las pruebas de esa fase se darán a conocer en los próximos días en la página web www.súperate.gov.co. Sus ganadores recibirán diferentes incentivos y pasarán a la gran final nacional, que se realizará en Bogotá en el mes de agosto y a la que solo llegarán 110 estudiantes. Las pruebas de Súperate con el Saber se realizan en una plataforma virtual, en la que también todos los estudiantes pueden realizar los repasos que quieran, para ser los mejores en estas Olimpiadas del Conocimiento. La ley de convivencia escolar aprobada el año pasado con el liderazgo del Ministerio de Educación tiene un componente muy importante, la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Esta ley ha permitido que en las instituciones educativas de todo el país se creen proyectos orientados a formar de manera responsable a los niños y jóvenes en este tema. Escuela Colombia encontró un colegio en Bogotá que está logrando que los estudiantes y profesores entiendan en qué consisten estos derechos, se apropien de ellos, aprendiendo a respetarse y a respetar a los demás, sin importar el género. Vamos a conocerlo. Este proyecto se llama Equidad de Género y nuestro lema es, con respeto y con amor, todo en la vida es mejor. Y desde allí venimos trabajando en nuestro proyecto, todo encaminado a la equidad de género. Principalmente se busca a través de diferentes actividades lograr concientizar a nuestros estudiantes, los padres de familia, los docentes y en general a la comunidad educativa respecto al respeto que debe haber hacia la mujer, hacia la equidad, debido también a todas las situaciones que se están viviendo de violencia contra la mujer. Entonces quisimos profundizar un poco esta temática y trabajarla a nivel de la institución. Se trabaja varias actividades, como por ejemplo a través del Cine Club, se escojan una serie de películas y sobre eso se discute, se hacen unas guías de trabajo, todo encaminado hacia esa temática del respeto hacia los derechos de la mujer. Y se reúne el grupo y a partir de una película trabajamos un tema especial. Hemos trabajado temas como la no violencia contra las mujeres, la violencia escolar, prevención de la intimidación. Digamos, sobre estos temas se va hablando y se va creando un espacio de opiniones y de conceptos y de fórmulas, digámoslo así, como para ir mejorando su convivencia escolar. Otra vez que surgió este año es el semillero. El semillero lo que se pretende es con los estudiantes desarrollar y concientizar a los chicos para el trabajo en su familia, en la sociedad y en general hacia el respeto por los derechos de la mujer. Entonces la idea es, como su nombre lo indica, que sembrar, sembrar, sembrar para después se vean los frutos en nuestra sociedad. Entonces por eso se llama el semillero, crear mucha concientización, cambio de comportamiento para que ellos lo repliquen más adelante. Bueno, en el semillero he aprendido, pues, o sea, me he concientizado más sobre lo que nosotras como mujeres estamos viviendo y el maltrato que estamos recibiendo por parte de los hombres, y no solamente por parte de los hombres, sino con nosotras mismas. Y así nos estamos exponiendo más a que ellos nos sigan maltratando. Y no solamente dentro del colegio, sino en la sociedad, en el barrio, con la familia. Bueno, pues, en este semillero hablamos sobre la equidad, la sexualidad, cómo se vive en la política, porque, pues, como vemos, siempre son los hombres quienes tienen el poder. Y, no, básicamente es en eso. En esos semilleros yo he aprendido sobre no debemos maltratar a las mujeres, porque, así como nosotros tenemos derechos, ellas también los tienen, y así mismo debemos tener una equidad mutuamente. Esto lo vemos como, pues, en mi perspectiva, debemos aplicarlo tanto a nivel escolar, social y familiar, y en las calles, en cualquier lado se debe aplicar esto, porque en todo lo hay mujeres. Esta reunión responde, dentro del marco del proyecto Equidad, a la formación de docentes, en la cual se les está tomando también sus opiniones, sus iniciativas, respecto a qué puede hacer el colegio en el marco de la ley 1257, y precisamente en el decreto reglamentario de esta ley, el 4798, que tiene unas indicaciones para que se desarrollen en el colegio a fin de contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres. Porque tenemos una misión básicamente formadora, educadora, y en nuestras manos está sacar niños y niñas felices, contentos de sentirse y ser lo que son, valorarse, sentirse valorados, queridos, respetados, y que aprendan a respetar al otro. La importancia de la información y del trabajo en equidad de género, considero que es formar un país democrático, en paz y en armonía, con los niños y las niñas que están creciendo, que se están formando, que se están educando, y que son el futuro de nuestro país, para eliminar el machismo, para eliminar la discriminación entre ellos. Hace poco, el Ministerio de Educación Nacional presentó los referentes técnicos para la educación inicial de los niños y niñas de 0 a 5 años. Es un gran esfuerzo para fortalecer las prácticas pedagógicas de los maestros y agentes educativos involucrados en la educación de los más pequeños, para que sean niños felices, más creativos, y le aporten al desarrollo y progreso de nuestro país. Ahora, estos referentes deben implementarse en los Centros de Desarrollo Infantil de todo el país. Ese es nuestro tema de la semana. Los invito a conocer más al respecto. Los referentes técnicos para la educación inicial son una serie de documentos que emitimos desde el Ministerio para orientar dos temas en particular. Uno, todo lo relacionado con lo pedagógico. Son una serie de orientaciones pedagógicas que construyen el sentido de la educación inicial, que construyen el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Como elementos fundamentales en la educación inicial y como actividad de rectores. Este material va a servir a maestros, maestras y agentes educativos para orientar todas sus acciones en lo pedagógico. Y tenemos el referente técnico de cualificación de talento humano, que es el referente nacional de cualificación, que va a permitir a universidades, instituciones y entidades territoriales generar y formular procesos de cualificación para el talento humano que trabaja con la primera infancia. Esto con la premisa de que un talento humano cualificado fortalece todos los procesos que se desarrollen en la atención integral y en educación inicial. Para el Ministerio es súper importante estos lineamientos, porque como ente rector de la política, estamos garantizando que la educación inicial, como la primera etapa del sistema educativo, cuente con unos referentes técnicos que permitan a todo el país y a la oferta de todo el país tener estos elementos como guías que orientan su práctica y el desarrollo de la prestación de este servicio. Y efectivamente estamos en deuda con el país de decir cuál es la línea que efectivamente como país iba a orientar todas las acciones en materia de educación inicial. Se convierte como en el derrotero, en la guía, en la ruta que deben desarrollar cada uno de los maestros y maestras y los prestadores del servicio de educación inicial. Esto con el interés de organizar, de que efectivamente se cierren brechas en la oportunidad o posibilidades de desarrollo de los niños y las niñas y que se generen unas condiciones importantes para que efectivamente nuestros niños y niñas tengan las mejores interacciones, desarrollos o prácticas pedagógicas y las mejores condiciones de calidad para que puedan desarrollarse. Si se tiene una educación inicial de calidad, favorece a los niños y las niñas, porque efectivamente potencian y desarrollan todas estas habilidades y capacidades que nuestros niños y niñas tienen en la primera infancia. Y esto va a garantizar que su vinculación al sistema educativo sea de una manera mucho más fácil, tenga unos resultados mucho más adecuados y esto va a tener un impacto directo en todo el mejoramiento de la calidad del sistema educativo. A Colombia va a construir unos ciudadanos nuevos, con una capacidad para reflexionar, para ser felices, para generar nuevos cambios y transformaciones. Y esto digamos que se logra si se hace una inversión y se tiene como todos estos elementos técnicos en la educación inicial y en la primera infancia. Música Las matrículas de los colegios privados Ahora que se acerca nuevamente el proceso de matrículas y pensiones en los colegios de calendario B, esta información tal vez les interesa. En Colombia estos rubros dependen de los resultados de la evaluación institucional que se hace sobre la calidad del servicio que ofrecen y clasifican a los colegios privados en tres clases de regímenes, que determinan los topes de las tarifas que están autorizados a cobrar de esta manera. Si el colegio obtiene puntajes altos en su autoevaluación y en la evaluación externa realizada por las secretarías de educación, o si tiene certificación en calidad ante el Ministerio de Educación Nacional, su régimen se denomina de libertad regulada y puede fijar sus tarifas libremente. Si el colegio obtiene puntajes intermedios, se clasifica en el régimen de libertad vigilada y no pueden superar los topes establecidos para esta clase de colegios. Y si el colegio obtiene bajos puntajes, estará en el régimen controlado y las tarifas que cobre serán determinadas por la Secretaría de Educación respectiva. Así que, padres de familia, solo tienen que averiguar el régimen del colegio en el que estudian sus hijos y la calidad de la educación que reciben para saber cuánto pueden cobrarles por el proceso de matrícula. Con el uso pedagógico de las nuevas tecnologías, los estudiantes y docentes pueden aprender y enseñar mejor y también producir conocimiento fundamental para el desarrollo del país. Por eso el gobierno ha puesto en marcha un ambicioso proyecto con la ayuda del gobierno de Corea del Sur para implementar cinco centros de innovación educativa regional. Allí se formarán 16 mil docentes en estos temas que crearán 33 mil nuevos contenidos educativos digitales. Es una apuesta enorme para mejorar la calidad de la educación por medio de la innovación y las nuevas tecnologías. Nosotros nos fuimos a conocer el CIER que funciona en la zona centro, en Bogotá. Allí se están formando los primeros profes con la ayuda de expertos de Corea. Los CIER son un sistema de innovación educativa a nivel nacional. Es una estrategia del Ministerio de Educación donde básicamente se busca mejorar las prácticas educativas de nuestros docentes, particularmente del sector público, con cuatro objetivos principales. El primero, mejorar la calidad de la educación. Según, disminuir las brechas que hay, digamos, en términos de inequidad porque vamos a dar acceso a contenido de alta calidad. Mejorar las prácticas educativas dentro del aula de clase utilizando las TICs y más que utilizar las TICs, en realidad es darle un sentido pedagógico realmente al uso de esas TICs. Y por otro lado, crear una capacidad regional con los maestros garantizando que ellos en sus aulas de clase y en sus propias regiones van a poder utilizar contenido de alta calidad y van a poder incorporar esas prácticas a su quehacer diario dentro de las aulas de clase. Vamos a tener a nivel nacional cinco centros. Hoy nos encontramos incluso ubicados en el CIER Centro, que está ubicado en la ciudad de Bogotá. Vamos a tener un CIER en la zona norte, específicamente va a estar ubicado en Cartagena, CIER Occidente que estará ubicado en Envigado, CIER Sur ubicado en Cali y el CIER Oriente ubicado en Villavicencio. En este instante estamos haciendo lo que llamamos el proyecto piloto de contenidos. Tenemos personas de los cinco CIER a nivel nacional, tenemos tres perfiles diferentes, tenemos un perfil pedagógico experto, tenemos un perfil instruccional y tenemos un desarrollador de contenidos. Básicamente estas personas han venido aquí para probar todas las metodologías que tenemos en este instante desarrolladas por Corea. Todo el equipo coreano en este instante los está acompañando. Todos los que están conformados acá están conformados por expertos pedagogos, diseñadores instruccionales y desarrolladores. Este grupo está conformado por 15 personas y por cada región se ha seleccionado una por área. Tenemos dos factores importantes en este proyecto aquí en Colombia. Vamos a salir de los salones tradicionales que teníamos en cuenta, los textos. Salimos de este punto y ya desarrollamos la clase con los recursos digitales desarrollados en este proyecto. Definitivamente los estudiantes van a tener mucho más concentración y entendimiento sobre el tema y los profesores van a tener materiales digitales para poder desarrollar el curso de una manera más interactiva. Esta capacitación ha consistido en tres momentos. Inicialmente, identificar cuáles son las características de los productos que se van a diseñar, cuál es la población para la que va y cuáles son realmente esas necesidades de los estudiantes en Colombia. El perfil del experto pedagógico es ser una persona que maneje su área, que tenga los conocimientos básicos de cada una de las áreas para las cuales está desempeñándose. En este caso, entonces, tenemos expertos en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. Debe conocer estrategias pedagógicas para la enseñanza del área para la cual está diseñando y debe conocer herramientas multimedia, porque en último momento lo que nosotros estamos desarrollando son contenidos. Entonces, tiene que saber qué desarrollar y cuál es la manera más efectiva de llevar ese contenido para que los estudiantes aprendan y para que el maestro los pueda usar en su práctica cotidiana. Después de que el experto pedagógico nos entrega el manuscrito donde está detallado el paso a paso de la clase, el diseñador toma ese manuscrito que ya previamente está dialogado con el experto y lo convierte en un storyboard, que es un formato en el que yo detallo qué tipo de actividades voy a utilizar, qué tipo de recursos, selecciono el mejor recurso dependiendo de cada actividad, lo organizo en un orden lógico, muy detallado y luego se lo entrego al desarrollador de contenidos. Bueno, a nosotros nos llega la tarea específica de desarrollar aparte de los IDs, nos llegan unos storyboards. En el momento de los storyboards nosotros hacemos una lectura en cuanto a lo que se requiere, puede ser animación, puede ser un interactivo, puede ser solamente una búsqueda de imágenes, puede ser unas ediciones de video. Hay que tener mucho cuidado porque pues estamos hablando que va a ser aplicado para niños desde cuarto, tercer grado de primaria hasta ya muchachos de noveno grado. Entonces lo principal en cuanto a lo que uno va a hacer es mantener como esa misma línea que es un elemento totalmente educativo. Y luego posteriormente estas personas que se encuentran aquí en el CIER Centro vuelven a sus ciudades de origen a cada uno de los cinco CIER y van a ser los líderes que nos van a ayudar a hacer toda esa línea de producción de contenidos estandarizados de alta calidad con el acompañamiento de los coreanos. Hoy entendemos que nuestros niños aprenden de una manera diferente, es una manera diferente a la generación anterior que aprendíamos tal vez con tiza, tablero y libros. Hoy nuestros chicos son nativos digitales, entonces en la medida en que la tecnología llegue al aula de clase eso nos va a permitir precisamente que aprendan en un lenguaje más adaptado a su generación, más adaptado a su forma de aprendizaje y definitivamente eso va a elevar el potencial de aprendizaje de nuestros chicos dentro y fuera del aula de clase. Aprender geometría, imaginando cuentos y construyendo figuras de origami, crear espacios de diálogo y reflexión sobre la equidad de género en las aulas, permitir que las TIC y las nuevas tecnologías mejoren la calidad de la educación. Hoy hablamos de todos estos temas, de la importancia de la educación en la primera infancia, hoy tuvimos bellas historias que demuestran el poder transformador de la educación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de Escuela Colombia. No olviden que seguimos a través de nuestra página web y a través de las redes sociales para compartir más historias con ustedes. Esto ha sido Escuela Colombia, educación de calidad. Que se ve, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!